Bienvenidos a recetas y más, soy Hazel y hoy vamos a hacer una receta utilizando una lata de sardinas que nos va a quedar súper rica y jugosa, empecemos. Para hacer esta receta vamos a utilizar una lata de sardinas, esta lata es de 245 gramos que es prácticamente la que viene como ovalada, viene en salsa de tomate y las sardinas están enteras. Vamos a utilizar un jalapeño cortado en rajitas o medio pimiento verde en rajitas, media cebolla bien cortadita y obviamente la lata de sardinas. Y lo que vamos a hacer es muy importante, cuando ya tengas abierta tu lata de sardinas vas a utilizar una taza y ahí vas a empezar a colocar las sardinas pero vas a tratar de que toda la salsa que trae la lata quede en la lata porque vamos a usarla para hacer un guisado. Yo no sé ustedes pero yo crecí comiendo sardinas que con tomatito, que con cebolla, limón, el cilantro y mi abuelita pues siempre improvisaba y esta receta yo me la sé gracias a ella. Ella como que se aburría de lo mismo entonces hacía un guisado de sardinas y le quedaba tan rico que dije ok porque estamos en cuaresma vamos a hacer un guisado de sardinas para que nos quede y comamos rico. Así que vamos a reservar esto y la lata que nos quedó con toda la salsa de aquí junto con la cebolla y el jalapeño vamos a sacar el guisado y ahorita te enseño como. Como condimentos vamos a usar dos hojitas de laurel, dos dientes de ajos chiquitos bien picaditos, un poquito de jengibre que esto es opcional, también media cucharita de comino, media cucharita de pimiento rojo en polvo, puedes usar también achiote porque es para darle color y cúrcuma, si no tienes cúrcuma, azafrán y si no tienes no la agregues que esto es para darle color, el sabor se lo va a dar con todo lo demás. Así que este ingrediente es opcional. Lo que vamos a hacer es simple, en una sartén vamos a agregar un poquito de aceite y aquí vamos a agregar el ajo. Vamos a sofreír los ingredientes antes de hacer el guisado para que suelten mucho sabor y también para que cuando te lo comas sientas aquel aroma al ajito, a la cebolla y no te preocupes que no se va a ver al final. La cebolla y el ajo lo vamos a medio cocinar, agregamos el jengibre, las hojas de laurel, vamos a seguir cocinando por alrededor de un minuto porque no queremos que la cebolla se queme y luego lo que vamos a hacer es que vamos a empezar a agregar los jalapeños o si decidiste utilizar el pimiento verde, pues el pimiento verde. Y aquí es muy importante un dato, cuando hagas esta receta no necesitas agregar tomates porque recuerda que la lata de sardinas ya viene en salsa de tomate. Ahora, si utilizas la que viene sin nada de salsa, pues la receta no te va a quedar igual, necesitas utilizar esa. Una vez que la cebolla y los jalapeños estén agarrando su color y se estén cocinando, porque recuerda que no quieres que te queden duros, quieres que te queden bien cocinados, vamos a agregar el jugo o mejor dicho la salsa de la lata. Y aunque tú puedas pensar, no, pero está muy poquito, pero mira, esta salsa va concentrada, entonces sí nos va a servir para hacer el guisado. Tiene mucho sabor, si alguna vez has leído los ingredientes de la lata de sardina, te vas a dar cuenta que vienen muchos condimentos, por esa razón no estamos usando tantos. A esta lata le voy a agregar un poco de agua para que suelte todo lo que hay aquí, porque pues no hay que perder nada y lo que queremos es un juguito, un guisado rico. Para que no comas las mismas sardinas de la misma manera todo el tiempo. Hay que improvisar en la cocina, hay que probar todo tipo de recetas y también porque es importante variar el menú, ¿verdad? Que no comamos lo mismo todos los días. Así que vamos a dejar que se cocine un poco y volvemos. Y después de 3 minutos a fuego medio alto, vamos a mezclar un poco para asegurarnos que no se haya pegado. Una cosa muy importante es que estamos haciendo esto porque queremos que tenga como jugo. Yo sé que la sardina ya viene en salsa de tomate y todo, pero a veces toca como que para variar, haces un guisado, te lo comes con arroz, ensalada y te queda riquísimo. A mí me encanta esta receta y pues hay que variar el menú, ahorita estamos en cuaresma y hay que aprender de todo tipo. Agregamos un poco de agua a la taza para asegurarnos de que utilicemos todo y no perdamos nada y se lo agregamos al sartén. Ahora, aquí tienes muchas opciones, puedes agregar cilantro, puedes agregar, pero yo lo voy a dejar así, no necesita más. Lo único que voy a hacer es que con mucho cuidado voy a abrir la sardina por la mitad, por gusto personal y le voy a quitar ese huesito. A mí no me gusta, siento como que no me la como tranquila, pero yo sé que se puede comer, yo sé que hay muchas personas que no necesitan quitarlo y que igual sienten muy rico y está perfecto. Pero te estoy dando esta opción por si acaso tienes un niño y como que no le gusta y pues yo no soy una niña, pero no me gusta. Así que yo sí se la voy a quitar y lo voy a hacer también por otra razón, porque cuando lo haces y le das la vuelta a todas las sardinas, se mira como más. Entonces como que es más rendidora y también ajustan más personas. Si tienes una familia grande, esta es una manera perfecta para que todos puedan comer sardina y no tengas que estar ahí pensando que cuántos van a alcanzar con una lata. Y mira, se mira como que hay más porque la cortamos por la mitad a la hora que le quitamos obviamente el huesito. Si no se lo quitas no se va a ver así. Así que dejamos cocinar y vamos a empezar a agregar lo que es el pimiento rojo en polvo, el comino, la cúrcuma que es opcional porque es para darle color. Y vamos a mezclar muy bien los ingredientes y dejar cocinar por alrededor de 3 minutos, porque recuerda que las sardinas ya estaban cocinadas cuando las sacamos de la lata. Así que déjame saber si ya sabías hacer guisado de sardinas, si alguna vez has probado una receta igual o habías visto una receta igual. Porque yo sé que hay muchas recetas de sardinas, pero esta yo no la había visto y dije le voy a compartir algo diferente. Así que dejamos enfriar y nos vamos a servir. Y yo voy a acompañar las sardinas con arroz blanco y ensalada. Esta ensalada, la receta está en el canal con todo y su aderezo por si quieres hacerla. Y mira que riquísimas quedaron las sardinas y con mucho juguito para que comas con arroz. Esta receta está súper fácil. Suscríbete al canal si no lo has hecho. Activa la campanita de notificaciones para que te lleguen los videos, las recetas que te comparto. Y si me estás viendo en Facebook, solo le da seguir a la página. Espero te haya gustado. Déjame te voy a enseñar cómo queda por dentro porque queda riquísima. Con mucho más sabor que solamente a como estaba en la lata. Y mira, una receta fácil, rica y barata. Espero te haya gustado. Me regales un like, compártela con tu familia. Y yo me despido de ti deseándote un bello día y que Dios te bendiga. Chao. 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 Chao.